El Instituto Consorcio Clavijero y la Organización de Comunicadores de los Estados AC, OSEAC, de Minatitlán, firman un convenio de colaboración con el fin de apoyar a los comunicadores pertenecientes a esta organización que deseen seguir preparándose académicamente, poniendo a disposición carreras técnicas, preparatoria, licenciaturas y maestrías, entre otros. La gente que de una u otra manera pertenece a la OSEAC y nosotros dándole la facilidad de seguir con sus estudios. Nosotros traemos este convenio firmando lo que es preparatoria, universidad y maestrías para toda la gente que lo quiera estudiar. Es que todo en la vida tenemos que estarnos capacitando de estar constantes. Si nosotros creemos que ya terminamos una carrera y hasta ahí llegamos, el mundo se va actualizando y qué bueno que ustedes también lo estén pensando de esa forma. Por eso les decimos, traemos diplomado en lectura y redacción, que es lo que más ocupan ustedes. Aparte de leer, redactan todas sus notas. Entonces traemos formaciones para mucha gente, la parte académica, la parte del lado de ustedes, los periodistas. Y esto quiere decir que ustedes se están actualizando y no se quedaron nada más en el aspecto de que ya terminaron o concluyeron una carrera y ahí se queda todo. El director de este instituto, el licenciado Ricardo Orozco, afirma que la OCEAC Minatitlán es la primera organización de comunicadores en el Estado que firma convenio con el consorcio clavijero, cuyo objetivo es llevar la educación a todos los rincones del Estado. El periodista es la primera, qué bueno que es Minatitlán, es mi tierra también, pero es la punta de lanza. Ahorita ya estamos viendo otros municipios, Minatitlán es el primero y hemos firmado, pero con otras organizaciones de otro tipo, taxistas, empresarios, las supertiendas comerciales, donde están preocupados porque sus jóvenes terminen, sus trabajadores terminen ya sea preparatoria o una carrera. Queremos profesionalizar a toda la persona, siempre lo hemos dicho, la educación transforma las mentes y al momento de transformar las mentes, las mentes transforman los municipios, transforman los estados y transforman los países. Entonces, si tenemos una población educada con cierto grado de estudio, tenemos mayores libertades en todos. Entonces, esto es lo que estamos buscando a través de la educación, transformar todas las mentes.